No siguen tus cosas hablando por mi casa Esperando verte llegar Sigo tomando el café de las siete Y veo tu sombra tan impaciente Es un recuerdo que no me deja en paz Y quiero hablar y desaparecer Malditos recuerdos me quieren hablar 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 Y la verdad es que en tu lugar no estás Malditos recuerdos me quieren hablar Malditos recuerdos todos los terra Malditos recuerdos me español ¡Adiós! Malditos recuerdos me quieren hablar Es tu recuerdo que no me deja en paz Quiero hablar y desaparecer Maldito de paz me quiero dar Malditos recuerdos que me hacen hablar Malditos recuerdos me quiero hablar Y la verdad es que tú ya no estás Malditos recuerdos de su pelo negro De sus ojos tan grandes De su manera de hablar Malditos recuerdos, malditos recuerdos De su pelo negro De sus ojos tan grandes De su manera de hablar De su manera de hablar De su pelo negro De su pelo negro De su manera de hablar Malditos recuerdos, malditos recuerdos Malditos recuerdos, malditos recuerdos